Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video donde vamos a aprender a configurar el diseño de página es decir, a configurar los elementos que conforman el cuerpo del documento y los elementos opcionales como son el encabezado, el pie de página y las notas al margen esto lo vamos a aprender a hacer mediante el paquete Geometry hay varias alternativas para poder abordar la configuración del diseño de página varios paquetes que pueden hacer o encargarse de esta tarea entre ellos también está el paquete B-Margin sin embargo, el paquete Geometry es un paquete que ofrece una interfaz de trabajo para este tipo de tareas que es muy fácil de utilizar y muy amigable con el usuario es muy fácil de entender y permite realmente configurar el diseño de la página de una forma muy práctica sin necesidad de entrar en hacer mediciones específicas o en adaptarse a la distribución o al diseño por defecto que trae la Atec ¿Qué vamos a desarrollar en este video? Entonces primero vamos a abordar qué es el diseño de página y los diferentes parámetros que tiene de trabajo el paquete Geometry Inicialmente Geometry ofrece también la posibilidad de en medio del documento cambiar la geometría del diseño de la página Esto hay que tener en cuenta que no es lo mismo que cambiar las características o los parámetros del papel ya que las nuevas geometrías que se definen en medio del documento no pueden alterar la configuración de los parámetros del papel Ya vamos a ver a qué nos referimos Hay algunos parámetros o algunos comandos específicos, especiales que define el paquete Geometry al ser cargado El primero es el comando Geometry que define todas las opciones de configuración del diseño de página New Geometry cuando queremos en medio del documento cambiar esta distribución o cambiar esta configuración del diseño de página Restore Geometry cuando queremos devolvernos a la geometría o al diseño que hemos definido en el preámbulo del documento Save Geometry para al generar una nueva geometría o un nuevo diseño asignarle un nombre que pueda después con el comando Load Geometry pueda cargarse y reutilizarse dentro del mismo documento Ya vamos a ver ejemplos específicos de cómo podemos hacer esto En primer lugar, el diseño de página El diseño de página, como ya lo he mencionado está conformado por el cuerpo del documento que se divide en el área de texto o en el área del cuerpo y los elementos opcionales Son elementos opcionales porque puede o no pueden incluirse Estos elementos opcionales son el encabezado, el pie de página y las notas al margen Hay que tener presente que el encabezado se puede definir con la distancia que hay entre la línea superior del texto y la línea base del encabezado y se puede definir también una altura para ese encabezado Luego el encabezado se compone de dos magnitudes o de dos distancias específicas que son la separación del encabezado y el texto que es la opción Headsep y la altura del encabezado que es la opción Head Mientras que con el pie de página solamente vamos a tener la opción Foot que determina la separación entre la línea base del espacio de texto del área de impresión mejor del área de texto y la línea base del pie de página No tenemos ahí separación sino que solamente nos referimos a la distancia que hay entre las líneas bases del texto y del pie de página Para las notas al margen sucede también como para el encabezado dos longitudes son especiales Para las notas al margen la separación de la línea izquierda del área de texto perdón, de la línea derecha del área de texto y la línea izquierda de las notas al margen el Margin Persep y la longitud o la dimensión del espacio dedicado a las notas al margen como tal que es la opción Margin Par Estos tres elementos que son elementos opcionales vuelvo a repetir el encabezado del pie de página y las notas al margen pueden estar incluidos dentro del cuerpo del documento o pueden estar no incluidos En esta transparencia vemos las dos opciones Cuando están incluidos como en el diseño B el diseño de la derecha cuando están incluidos significa que los márgenes superior, inferior, izquierda y derecha van a estar medidos a partir de los bordes del papel y el borde respectivo del encabezado pie de página en borde izquierdo del área de texto a borde derecho de las notas al margen como lo vemos acá En este caso donde están los elementos opcionales encabezado, pie y notas al margen están incluidos en el cuerpo del documento El margen superior se va a medir desde el borde superior del papel hasta el borde superior del encabezado El margen inferior se va a medir desde el borde inferior del papel hasta la línea base del pie de página El margen derecho se va a medir desde el margen izquierdo mejor, se va a medir desde el borde izquierdo del papel hasta el borde izquierdo del área de texto y el margen derecho se va a medir desde el borde derecho del papel hasta el borde derecho de las notas al margen Eso cuando el diseño incluye los elementos opcionales dentro del cuerpo del documento cuando no los incluye el encabezado y con esto es tanto el espacio de separación del encabezado como la magnitud del encabezado quedan contenidas dentro del margen o dentro de la dimensión del margen superior Asimismo, el pie de página va a quedar contenido dentro de la dimensión del margen inferior y los dos elementos que definen las notas al margen que son el margin parcep o la separación entre las notas al margen y el cuerpo del texto el área de texto y la dimensión de las notas al margen quedan contenidas dentro del margen derecho Entonces, esto a tenerlo en cuenta porque es fundamental definirlo si nosotros lo queremos incluido o no incluido porque a partir de la determinación de si se incluyen o no vamos a contar con más o menos área de texto para el contenido de nuestro documento como tal Ahora, los primeros elementos o los primeros parámetros que tiene el comando Geometry son los comandos que se definen o que van a definir el tamaño del papel El tamaño del papel que puede definirse mediante el parámetro Paper o puede no utilizarse el parámetro Paper ya lo vamos a ver va a indicar el tamaño del papel utilizando bien alguno de los formatos ISO A4, A5, A3, A1 alguno de los formatos de la JIS que son los formatos japoneses o los tamaños de papel americanos como son el Letter Paper o el tamaño Carta de Estados Unidos el Executive Paper y el Legate Paper que son los tamaños estándares en Estados Unidos pero acepta cualquiera de los formatos estándar en la ISO en la ANSI en la JIS cualquiera de los formatos estándar se pueden incluir directamente en el formato o en la definición del parámetro papel además hay un tamaño de papel específico que es el tamaño Screen este tamaño está pensado para diseñar presentaciones con diapositivas es muy bueno cuando se diseña este tipo de presentaciones sobre todo con el paquete Beamer cuando tenemos como en el caso de Colombia que tenemos aquí el tamaño Carta Colombiano que es diferente al tamaño Carta Estados Unidos y diferente al tamaño A4 tenemos que si queremos que la impresión no tener problemas de impresión o que las márgenes parezcan modificarse cuando imprimimos nuestros documentos tenemos que definir el tamaño del papel luego lo que corresponde a tamaños de papel personalizados en otros procesadores de documentos aquí se puede utilizar definiendo las dimensiones del papel mediante los parámetros Paper Width Paper Height o Paper Size y las dos opciones de entrada ya vamos a ver cómo se utiliza y finalmente podemos utilizar las opciones para determinar o los parámetros para determinar la orientación del papel Landscape para horizontal y Portrait para vertical hay que tener en cuenta y mantener presente que estos parámetros que son los parámetros del tamaño del papel o del papel no se pueden modificar en medio del documento o no por lo menos mediante el paquete Geometry porque para modificar la orientación del documento ya lo veremos en un video posterior podemos utilizar otro paquete para cambiar por ejemplo una hoja que aparezca en sentido horizontal o en sentido Landscape pero el paquete Geometry no va a permitir cambiar ni el tamaño del papel ni la orientación del papel en medio del documento vamos a ver cómo vamos a utilizar ahora los parámetros de papel en el paquete Geometry entonces tengo un documento cargado un documento preconfigurado en Overleaf y vamos a ver cómo vamos a utilizar estos parámetros del papel dentro del documento en primer lugar yo les recomiendo que para que ustedes puedan visualizar cuál va a ser la distribución de su contenido y de las márgenes puedan utilicen ustedes el paquete Show Frame ese paquete les va a mostrar un recuadro bordeando el área de texto encabezado pie de página y notas al margen es muy útil cuando usted quiere ver cómo está quedando su diseño solamente cargando ese paquete ya puede usted ver los recuadros alrededor de los elementos del cuerpo del documento si usted comenta la carga del paquete los recuadros automáticamente desaparecen sin afectar ninguna parte del diseño luego usted puede utilizarlo mientras hace el diseño y cuando termine de montar el diseño comentarlo o incluso eliminarlo entonces el tipo de documento la clase de documento Article y Book traen por defecto cargado el los espacios de encabezado y Artículo con diferentes configuraciones démonos cuenta esta es la configuración por defecto que tiene la clase de documento Book en la que se dedica un muy buen espacio un muy buen sí un muy buen espacio a las notas al margen mientras que miremos la diferencia en la configuración Artículo no se utiliza mayor espacio para las notas al margen entonces estos clases de documentos traen definido por defecto los espacios encabezados los elementos opcionales que son el encabezado al pie de página y las notas al margen vamos antes de ver cómo trabajan trabajamos esos elementos a definir el tamaño del papel entonces lo que tendríamos que hacer sería cargar el paquete de geometría usePackage Geometry y mediante el comando Geometry definir los elementos que vamos a configurar cabe mencionar que podemos utilizar estos parámetros de configuración del paquete Geometry como parámetros opcionales del paquete de la carga del paquete es decir escribirlos entre paréntesis rectangular sin embargo podemos encontrarnos con algunos problemas al utilizar esos parámetros opcionales yo recomiendo utilizar mejor aparte el comando Geometry y recuérdense que este comando se utiliza únicamente en el preámbulo del documento entonces para definir el tamaño del papel voy a definir un tamaño de papel personalizado a carta Colombia para eso utilizaría la opción Paper Width que sería 216 milímetros y Paper Height a 279 milímetros aquí las unidades pueden variar puede utilizar usted algunas unidades de medición unas unidades las puede dar en centímetros otras en pulgadas otras en milímetros y no va a tener problema porque no necesita de utilizar las medidas estándar entonces hemos definido el tamaño del papel a tamaño carta Colombia listos podemos utilizar en lugar de escribir dos parámetros Paper Width y Paper Height para definir el tamaño del papel podemos utilizar únicamente el parámetro Paper Size e indicar 216 milímetros por 279 milímetros de alto y con eso en un solo parámetro vamos a utilizar el vamos a definir el tamaño del papel en un solo parámetro sin que sea necesario escribir dos parámetros de entrada diferentes listos si quisiéramos utilizar por ejemplo un tamaño de papel como el A4 simplemente tenemos que o como el tamaño carta Estados Unidos que sería Letter Paper simplemente tenemos que escribir el nombre del formato que vamos a utilizar o por ejemplo A4 Paper y recuerden que este tipo de configuración de definición del tamaño del papel podemos también hacerlo como parámetro de entrada opcional en la clase del documento digamos A4 Paper Landscape esto es para que tenga orientación horizontal la página nos da lo mismo hacer esta configuración que acabamos de hacer mediante el paquete Geometry voy a comentar estas líneas para eliminarlas que escribir como parámetro de entrada en la clase del documento A4 Paper Landscape listos entonces los parámetros que definen el papel podemos también darlos como parámetros de entrada de la clase de documento bien voy a eliminar estas opciones y voy a seguir trabajando con el paquete Geometry no voy a utilizar esto sino que voy a utilizar la opción Paper Size 216 x 279 milímetros bien entonces eso respecto a cómo configurar el tamaño del papel mediante el paquete Geometry vamos ahora a pasar a ver otros parámetros que están disponibles también en este paquete vamos a ver ahora cómo configurar el cuerpo del documento listos acuérdense que el cuerpo del documento está conformado por el área de impresión encabezado pie de página y notas al margen si los tenemos incluidos o puede solamente ser el área de impresión podemos definir de varias formas el tamaño del cuerpo del documento podemos utilizar por ejemplo Hscale para definir la longitud total de la longitud total horizontal del tamaño del papel el porcentaje que va a ser ocupada por el área de texto o podemos utilizar Bscale también para definir el porcentaje del área total vertical cuál va a ser el porcentaje que va a utilizar el área del documento o podemos utilizar Scale para definir los dos así como hemos utilizado Paper Size también podemos utilizar Width o Height para definir ancho y alto o total para definir ancho y alto también en un solo comando o si vamos por ejemplo a incluir los elementos podemos utilizar Text Width Text Height son comandos diferentes pero vamos a tener en cuenta que Text Width va a tener prioridad a la hora de compilar sobre Width y podemos definir si incluimos todos los elementos opcionales o solamente incluimos algunos de ellos entonces podemos incluir dentro del cuerpo del documento el encabezado con Include Head o incluir solamente el pie de página con Include Foot o incluir los dos con Include Head Foot o Include Emp para incluir los comentarios al margen o incluir todos para que todos queden dentro del cuerpo del documento estas versiones de los de Incluir tienen también la versión Ignore para solamente ignorar algunos de los elementos del encabezado a pie de página vamos a ver cómo utilizamos estos parámetros con el paquete Geometry bueno entonces en este caso que tenemos el tipo documento artículo ya vimos cómo artículo tiene definidos los elementos opcionales como encabezado pie de página y notas al margen pero en este caso están por fuera del cuerpo del documento lo que queremos ver primero es cómo definir el tamaño del cuerpo del documento luego existen las opciones por ejemplo Hscale podemos decirle Hscale y decirle que ocupe digamos el 80% del cuerpo del documento sería darle un valor decimal para poder decirle qué porcentaje del cuerpo del documento del área del papel va a estar ocupando el cuerpo del documento en este caso se ha corrido porque el área del papel el área de impresión está ocupando el 80% del tamaño horizontal del papel bajémoslo por ejemplo al 60% que va a corresponder al área de impresión entonces en este caso el área de impresión está utilizando el 60% del cuerpo del documento del tamaño del papel mejor podemos utilizar también la opción Bscale y digamos que también va a utilizar el 60% del tamaño vertical del papel entonces se ha reducido porque hemos utilizado le hemos dicho el área de impresión va a utilizar el 60% del tamaño horizontal del papel y va a utilizar el 60% del tamaño vertical del papel veamos el efecto de los comandos include por ejemplo vamos a empezar por incluir el encabezado entonces incluir el encabezado indica que dentro de esta dimensión va a estar el espacio de separación del encabezado y el espacio del encabezado va a estar incluido dentro de ese tamaño dentro de este 60% podemos decir por ejemplo include foods vamos a ver como el área de impresión se va reduciendo porque estos espacios van quedando dentro podemos también decir include emp el margin par para que las notas al margen queden dentro del área de impresión entonces fíjense como se reduce todavía mucho más porque en este caso el cuerpo del documento que va a ir desde el borde externo el borde izquierdo del área de impresión hasta el borde derecho de las notas al margen y esa distancia horizontal corresponde al 60% del ancho del papel lo mismo desde el borde superior del encabezado hasta la línea base del pie de página está correspondiendo al 60% de la longitud vertical del papel entonces todos los elementos están ahí incluidos también podemos decir nosotros include all para que en lugar de escribir tres líneas tres parámetros diferentes que incluyan todos los elementos con un solo parámetro podamos incluirlos todos o podemos decirle ignorar para que todos los elementos queden por fuera del cuerpo del documento y ese 60% solamente corresponda al área de impresión listo entonces con estos comandos de include o ignorar vamos a modificar el tamaño del cuerpo del documento y vamos a definir qué elementos están contenidos dentro del cuerpo y qué elementos no están contenidos dentro del cuerpo del documento bien entonces en este caso este 60% horizontal y este 60% vertical corresponden al área de impresión lo que en este caso tiene texto porque encabezado pie de página y notas al margen están por fuera del cuerpo del documento no están incluidos están ignorados bien otra forma entonces de modificar también el cuerpo del documento o el área de texto en este caso el área de texto y el cuerpo del documento son lo mismo es utilizando los parámetros width y height entonces podemos decir width por ejemplo tenemos 21,6 centímetros de ancho podemos decirle que sea 18 centímetros de ancho y la altura que es de 27,9 milímetros podemos decirle por ejemplo que sea de 25 centímetros de la altura de en este caso vuelvo a decir el área de texto y el cuerpo del documento son iguales porque estamos ignorando los elementos opcionales entonces claro se amplía mucho más el espacio pero podemos decir por ejemplo que los elementos opcionales estén incluidos dentro del cuerpo del documento y fíjense como ya antes estaban desbordando el tamaño estaban desbordando el papel los elementos opcionales ahora están incluidos porque los hemos puesto dentro del cuerpo del documento bien es importante y quiero mostrarlo acá en la presentación es importante como los comandos width y height son similares a los comandos text width y text height en qué momento son exactamente iguales son iguales cuando estamos ignorando todos los elementos opcionales porque al estarlos ignorando el cuerpo del documento va a ser igual al área de texto en este en nuestro caso o en los casos que hemos manejado si estamos incluyendo los elementos opcionales encabezado pie de página y notas al margen text width es diferente a width porque width va a determinar el ancho del cuerpo del documento es decir el área de texto el ancho del área de texto más la línea el espacio de separación entre el área de texto y las notas al margen más las notas al margen si estamos utilizando la opción include entonces hay que tener en cuenta esas relaciones para poder determinar el ancho del cuerpo del documento con relación al ancho del área de texto si lo estamos incluyendo el height que es la altura del cuerpo del documento ese height va a ser la altura del área de texto más el pie de página más la separación entre el encabezado y el cuerpo y el área de texto más la altura de la altura del encabezado por eso es fundamental tener claro estos dos diseños cuando se están incluyendo y cuando no y fíjense que aquí no estamos utilizando height o width únicamente sino text height y text width que son las opciones más claras porque el width en este caso que lo incluye todo incluye el ancho el margin par set y el margin par y el height o la altura incluye el foot el text height el head foot y el head listos cuando estamos incluyendo estos elementos en este caso será el diseño cuando no lo estamos incluyendo y en este caso text height es igual a height y text width es igual a width eso es fundamental tenerlo claro para poder configurar muy bien nuestro documento bien entonces estos son los parámetros para determinar el cuerpo del documento ahora vamos a continuar viendo cuáles son los parámetros para establecer los márgenes ya digamos que hemos determinado si vamos a incluir o no vamos a incluir los elementos opcionales dentro del cuerpo del documento ahora vamos a pasar por determinar cómo vamos a configurar los márgenes entonces veamos por acá entonces para determinar los márgenes tenemos las opciones top left bottom y right en este caso los estamos incluyendo los elementos opcionales dentro del cuerpo del documento entonces para configurar los márgenes vamos a utilizar la opción top digamos 4 centímetros left digamos también 4 centímetros bottom digamos 3 centímetros y right digamos 2 centímetros listos no es más lo que hace falta para configurar el la definición de los márgenes en este caso recordemos que esos 4 centímetros van a ir desde el borde superior del papel hasta el borde superior del encabezado porque estamos incluyendo los elementos opcionales entonces eso va claro hasta ahí estas márgenes también se pueden utilizar se pueden definir de una forma más práctica utilizando por ejemplo H margin y con ese H margin vamos a decir simplemente que el margen izquierdo va a ser de 4 centímetros y el margen derecho va a ser de 2 centímetros entonces ahorramos espacio en el código porque en un solo comando podemos definir de una vez dos dimensiones que van a tener el mismo efecto que con dos líneas o con dos comandos diferentes también podemos utilizar b margin y de la misma forma en este caso superior e inferior entonces 4 centímetros superior y 3 centímetros inferior y con eso tenemos configurado directamente los márgenes pero hay otra forma en la que podemos configurar esos márgenes podemos combinar el uso de margen izquierdo por ejemplo si hemos definido el ancho del texto como en este caso no es necesario definir el ancho del texto cuando hemos definido los dos márgenes horizontales podemos por el contrario definir solamente uno de los márgenes horizontales y definir el ancho del texto es decir que esta configuración que tenemos acá nos da igual a decir left igual 4 centímetros y width que sería el ancho del área de texto igual a 15 centímetros que era lo que creo que es lo que teníamos antes definido entonces podemos hacer la combinación de estas definiciones de definir solamente el margen izquierdo y las características de autocompletado del paquete Geometry nos permiten que si definimos el margen izquierdo y definimos el ancho del área de texto el margen derecho se calcula automáticamente lo mismo podemos hacer por ejemplo definir top 4 centímetros y decirle height igual a 25 centímetros y el automáticamente configura el margen inferior porque le hemos dicho cuánto detiene en el margen superior y cuánto es la altura del cuerpo del documento listos me quedó mucho claro son 29 centímetros digamosle 20 centímetros 21 centímetros de altura entonces esa es otra forma diferente de establecer los márgenes del documento con el paquete Geometry bien que otras opciones nos ofrece este este paquete bueno si queremos habilitar la impresión a doble cara entonces utilizamos el parámetro toSight aunque por ejemplo la clase documento Book habilita de forma por defecto esta opción luego ya la impresión va a ser a doble cara si vamos a hacer la impresión a doble cara no utilizamos el parámetro left y right sino que utilizamos el parámetro inner y outer para establecer margen interior y margen exterior entonces pero digamos simplemente un apodo que se le da a las mismas dimensiones porque corresponden a lo mismo también puede usted para que le quede más claro digamos establecer el parámetro lmargin para en lugar de left y rmargin para en lugar de right lo mismo para los márgenes verticales sería tmargin y bmargin para top y bottom bien entonces ya con eso tenemos establecido cómo configurar también los márgenes del documento luego que hemos recorrido tamaño del papel definir el cuerpo del documento y definir ahora los márgenes finalmente vamos a ver cómo pasar a determinar la configuración de los elementos opcionales como son la altura del encabezado la separación la separación de la línea base del pie de página con la línea base del cuerpo del documento si vamos a incluir o no vamos a incluir los espacios dedicados a encabezado o pie de página o si vamos a tener notas al margen o no vamos a tener notas al margen porque podemos eliminar algunos de estos elementos y otros no entonces vamos a ver cómo vamos a utilizar esos esos parámetros entonces vamos a empezar por configurar el encabezado entonces podemos decirle que que va a determinar la separación sea por ejemplo de sólo 5 milímetros la separación entre la línea base del encabezado y la línea superior del área de texto pero queremos que el encabezado sea por ejemplo de 1 centímetro o digamos de 1.5 centímetros de altura el encabezado listos esta distancia o esta dimensión porque nos puede interesar cambiarla porque podemos nosotros mediante otro paquete como el paquete fancy header introducir por ejemplo imágenes en el encabezado el logotipo de la universidad o podemos diseñar gráficas tics directamente en el encabezado entonces por eso podemos ampliar el espacio dedicado a esto lo mismo podemos hacer con foot podemos decirle por ejemplo que sea de 2 centímetros ese 2 centímetros va a ser la separación entre la línea base del pie de página y la línea base del área de texto lo mismo podemos decir por ejemplo margin par set a 5 milímetros para la separación entre las notas al margen y el área de texto listos y podemos finalmente decirle margin par decirle por ejemplo que sea de 2.5 centímetros que es el ancho del espacio dedicado a las notas a las notas al margen bien eso es incluso aumentemoslo a 3 centímetros para que se vea más el efecto entonces eso es listos como los tenemos todos incluidos los márgenes no se han alterado los márgenes siguen siendo 4, 4, 3 y 2 centímetros lo único que se está modificando reduciéndose en este caso es el área de texto volvemos a ver que sucede si lo que hacemos es ignorarlos todos si ignoramos todos los elementos estos elementos se van a ir fuera del cuerpo del documento van a ocupar espacio entre los márgenes y se va a ampliar el área del texto listos porque los 4 centímetros están hasta acá 4 centímetros 3 centímetros y aquí los 2 centímetros incluyendo el área de las notas al margen vamos a dejarlos incluidos bien entonces hasta ahí ya tenemos como configurar también los espacios dedicados a los elementos opcionales encabezado pie de página y notas al margen bien con eso entonces ya hemos recorrido la mayor parte de las opciones pero dijimos al inicio que el paquete me permite cambiar el diseño de la página en medio del documento digamos que en algún momento quiero ampliar los márgenes y eliminar los elementos opcionales para poder incluir una imagen grande o para poder incluir una tabla por ejemplo entonces para eso vamos a recurrir a definir una nueva geometría en medio del documento vamos a ver cómo hacer utilizar estas opciones del paquete del paquete Geometry entonces voy a eliminar por ejemplo esto voy a reducirlo a 3 bueno entonces digamos que tenemos esta geometría y esta geometría que es la que hemos definido en el documento en el preámbulo del documento es la geometría general la que cubre a todo el documento pero quiero en una nueva página eliminar los elementos opcionales y reducir los márgenes porque quiero incluir por ejemplo una tabla entonces para eso puedo utilizar la opción New Geometry y en esa geometría entonces no voy a definir el tamaño del papel porque ya lo tengo definido pero le voy a decir por ejemplo Margin digamos H Margin igual a 2 centímetros para cada lado y V Margin igual también a 2 centímetros perfecto y le voy a decir que todos los elementos opcionales no están incluidos pero más que no estén incluidos porque no los quiero llevar no los quiero llevar afuera del cuerpo del documento si lo que los quiero en este caso es eliminar entonces para poder eliminarlos lo que vamos a hacer es decirle no foot no head y no margin par y con eso no solamente los hemos sacado del cuerpo del documento sino que los hemos eliminado entonces cuando creemos la siguiente página cuando empecemos a escribir la siguiente página nos vamos a encontrar con que vamos a utilizar la nueva configuración de márgenes y de elementos opcionales entonces ya no estamos utilizando los elementos fíjense aquí la diferencia esta primera página está utilizando la configuración general que definimos en el preámbulo mientras que la segunda página está utilizando la configuración que acabamos de definir digamos que puede ser algo que se nos presente muchas veces en el mismo documento y que tengamos que utilizar varias veces la misma geometría entonces podemos decir utilizar justo después de definir la nueva geometría el comando save geometry le damos un nombre a esa geometría de tal forma que si tenemos que volver a utilizarla no tengamos que volver a definirla sino simplemente citarla con su nombre respectivo si queremos restaurar la geometría que hemos definido en el preámbulo todo lo que tendremos que hacer es llamar al comando restore geometry y cuando sigamos escribiendo vamos a tener restaurada la geometría que utilizamos al inicio del documento si quisiéramos si quisiéramos volver a utilizar la geometría que guardamos con el nombre geometría 1 todo lo que tendríamos que hacer sería utilizar el comando load geometry y seguir escribiendo nuestro documento y con eso entonces podemos cambiar el diseño del documento cuantas veces sea necesario dentro dentro del mismo documento sin necesidad de tener que de pronto imprimir páginas o escribir páginas separadas sino que podemos cambiar el diseño del documento cuantas veces sea necesario lo único a tener muy en cuenta muy presente es que los parámetros que determinan el tamaño del papel y la orientación del papel no pueden ser modificados con el parámetro nueva geometría sino que eso tiene que utilizarse únicamente en el preámbulo ya en otro en otro video veremos como cambiar la orientación del papel en medio del documento incluyendo o no incluyendo pies de página o encabezados hasta aquí va este video entonces muchas gracias por haberlo visto recuerde suscribirse al canal y puedes participar con sus opiniones de si necesitan que hagamos un video particular con algún contenido específico que usted necesite muchas gracias y hasta la próxima